directo directo tapachula guatemalas y hidalgo venga venga pase adelante papá se llegó la hora me voy a los estamos comunicando hay saludos a todos hijo cuídate mucho que el señor te bendiga adiós y ahí le va compadre pero no llores solo acuérdese carnal cuando pienses dejar a tu tierra no te engañes mi querido amigo mira bien la ruta que llevas tu sueño tan grande se puede perder cuanto llanto y dolor de paisanos por salir de tanta pobreza de la suerte que dios te acompañe tus padres del alma rogaran por ti ruega adiós que cuide tu camino abre los ojos y cuidado al caminar hay culegras casi en todo el camino que te roban y hasta te pueden matar no te subas en lanchas ni en trenes en cubones ahí te puedes ahogar el coyote te miente mi hermano con los setas te van a entregar y para mi tierra el salvador grupo testamento cuando pongas un pie en la frontera mata moros dale gracias a dios pero falta el cruce del río los gringos racistas nos quieren matar san antonio san antonio macali el río nos divide una maldición es el punto maldito fanfurrias ahí solo cristo te puede cruzar ruega adiós que cuide tu camino abre los ojos y cuidado al caminar hay culegras casi en todo el camino que te roban y hasta te pueden matar no te subas en lanchas ni en trenes en cubones ahí te puedes ahogar un coyote te miente mi hermano con los setas te van a entregar y para mi